¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Demos la gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Demos la gloria al Señor! Él ha hecho grandes cosas en la providencia del Padre cumple y evangeliza al mundo con el gran poder de pasión ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Demos la gloria al Señor! 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 Estableció una iglesia que está en lo alto de las naciones ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Demos la gloria al Señor! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Demos la gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Demos la gloria al Señor! ¡Demos la gloria al Señor! ¡Demos la gloria al Señor! Gracias por ver el video